Anoche la vi pasar Su cara me hizo irritar Jamás sentí ¿Qué tal amigos de Octava Regió? ¡Somos! Estamos acá en la previa para salir a tocar como primera vez en la Sinfónica de Concepción Queremos invitarnos a ver nuestras fotos en fotosonoro.com No se lo pierdan, ahí están nuestras fotos de este gran concierto que nos estamos dando en Concepción ¡No se lo pierdan, loco! ¡Chao! ¡No abra la puerta!